La abuela, agorera sabia con palabras fuertes y tocando su frente, vaticinó el destino de Mariela. Esta va a ser cantante, no sabe hacer otra cosa que cantar. Bienvenidos y bienvenidas a mi primera cita con Mariela Condor. Mariela Condor, qué feliz estoy de que estés aquí en primera cita. Por ahí estaba investigando sobre tu vida y vi esta frase, este resumen y me encantó. Me encantó porque aquí hay mucho, hay mucha identidad y eso voy a preguntar. Bienvenida a primera cita Mariela Condor. Muchas gracias Alondra, qué lindo. Me alegra muchísimo estar acá y gracias por invitarme. No, no, yo agradecida, yo feliz de tenerte porque llevo muchos años escuchándote y tu voz es maravillosa. Y creo que el país entero debería reconocer lo bueno que tiene. Mariela, empezando por esto, empecemos por esta frase. Tu abuela dijo, esta va a salir cantante. ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, primero, sí, en mi familia siempre se comentaba esto como anécdota, así, todo el tiempo de que mi abuela siempre pasaba diciendo eso, que esta guagua solo pasa cantando, así como, no sabe hacer otra cosa. Entonces, sí, es como la anécdota familiar y todo. Por ahí me salió, porque eso es parte de un, de este pequeño poema, o pseudo poema que escribí sobre esta anécdota. De hecho, claro, y ahorita me acordé de eso, debe estar colgado en mi blog, que todavía creo que sobrevive por ahí, que hace rato ni le veo. Entonces, está esta parte, ¿no? De mi abuela tocó mi frente y con su sagrada palabra, bueno, lo que dijiste, ¿no? Esta va a ser cantante, no sabe hacer más. Me pareció hermoso, porque hay algo muy potente que tienen las abuelas, ¿no? Que también, de alguna forma, saben ver el futuro. Cuando son madres, sí, no. Cuando son madres, tal vez no. Cuando se convierten en abuelas, ahí como que trascienden, ¿no? Y tu abuela vaticinó esto en tu vida. Porque yo empecé desde muy chiquita a cantar, entonces, y el canto que se convirtió en mi vida como una especie de, ¿qué se puede decir? Como una forma de vida, una manera también de crecer, de aprender, y hasta ahora el canto se vuelve eso, ¿no? Como una herramienta para viajar hacia adentro también, y para ser amigos, y que la gente me quiera. ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que estuviste tarareando por tu casa? A ver... O alguna que te marque. Me acuerdo, debe, bueno, en realidad lo que dice, ya esto sí, mi mamá, lo que dice es que lo que hacía era como, sin saber hablar bien, tarareaba nada más, blablabla, cualquier cosa ahí así. Entonces, claro, improvisaba melodías, ya era improvisadora. Entonces, y después ya cuando, a ver, estaba en la escuela, no sé si unos seis años, siete años, no sé, siempre me hacían cantar en los programas navideños y así. Sí. Entonces, creo que canté Noche de Paz, ¿me acuerdo? O sea, es como la primera canción que tengo memoria de cantar en la escuelita. Y luego, ocurrió un proceso súper, súper bonito con un tío, un tío, le decimos tío político, no porque sea político, sino porque es un tío lejano y no sé qué. Porque, bueno, en realidad es hijo del padrino o madrina de mi mamá. Sí. Entonces, con él empecé con esta, aprender este oficio de cantar, ¿no? Porque él compuso dos canciones específicamente para mí. Entonces, está colgado en las redes y todo eso. Entonces, de hecho... ¿Pero a qué edad? ¿A qué edad? Esto sí, a los ocho o nueve años, por ahí. Entonces, esa fue mi primera grabación, mi primera grabación, mi primera experiencia ahí exponiéndome a, qué sé yo, los ensayos, todo este rigor y este estrés que hay detrás de una producción. Entonces, por ahí como que empezó también ya como esto de empezar a hacer oficio de cantar. ¿Y qué canciones eran? ¿Te acuerdas todavía, no? Sí, a ver, la canción, a ver, la que más me acuerdo es... Dioses del fuego, padre, sol, naturaleza de eterna bondad, lluvia, flor, surco, chaquiñán. Darararararara. Bueno, esta canción está como basada en mucho del contexto cultural, étnico de Chimborazo. Entonces, él escribió estas canciones basado en eso, en mi historia y son dos canciones cortitas que hacen parte de un cuento infantil más grande. Entonces, sí, ahí empezó ya como formalmente todo. Y ahora tú naciste en la comunidad Cacha, ¿verdad? En Chimborazo. ¿Qué significa o qué significó, o hasta ahora, qué significa haber nacido en esta comunidad? Significa muchas cosas, me pasaba mucho cuando estaba chiquita. Esta cosa de que te ven extraño y todo, porque vistes diferente y todo. Entonces, cuando estaba en mis primeros años, sí era un tema de qué pasa. Claro, de identidad, de buscar qué pasa alrededor. Y hasta ahora, ¿no? De alguna forma, creo que todos estamos como en esa búsqueda identitaria, este, el tema del, sí, de la identidad es algo que está todo el tiempo construyéndose, no es algo estático. Pero, ¿cómo lo has construido tú, esta identidad indígena? Y te pregunto a nivel personal y a través de la música, Mariela. A ver, creo que eso sí se volvió como un tema de mucho autocuestionamiento hasta una etapa. Es decir, no sé si hasta, creo que la última vez que me cuestioné así de como, ¿y ahora, por ejemplo, qué hago, cómo me visto, cómo escribo y no sé qué? Me pasó en el disco, cuando empecé a escribir el disco, Vengo a ver, que es el primero como compositor. Ahí está este peso, este peso cultural de tienes que vestirte así porque tienes que sostener, tienes que mantener, pero principalmente más en las mujeres, ¿no? Pero, este, se vuelve una especie de carga sobre ti ahí que, de alguna forma, o bueno, desde mi búsqueda o mi, sí, mi búsqueda personal, se me volvía como una especie de atadura. Decía, pero, ¿y por qué solo tengo que hacer esto, vestir así, decir así, cantar solo en este idioma? Porque, claro, siempre te ponen esto sobre los hombros, ¿no? Tú estás llamado a mantener, sostener, rescatar y todo eso. Y eso me pasó justo, como te decía, en este disco que empecé a hacer, que fue el primero como compositora, y era cuando yo estaba como con esta inquietud y esta curiosidad de empezar a escribir mis propias canciones. Cuando empecé ya a escribir, mi pregunta fue así como, pero, ¿y ahora cómo hago? ¿En qué idioma escribo? Y la presión, ¿de quién la sentías? Es la presión cultural, social, ¿no? En general. Y esa etapa, digamos, de creación de canciones me puso como en esa pugna. Y ahí empecé como a cuestionarme a mí misma muchas de las cosas de las que estaba yo cargada también, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo lo importante que es saber que las identidades se van construyendo, ¿no? Y ahora imagínate también en el lado musical, por ejemplo, hay muchos jóvenes quichuas haciendo rap, ¿no? En quichua también. Entonces, hay mucho, mucho, se juzga mucho también como, ¿y cómo van a hacer eso? Claro. Y las raíces y no sé qué. Y entonces digo, no, pero si está bien. Pero, claro, es parte de trascender también. Es lo que desean hacer, es lo que desean hacer como individuos, parte también de una comunidad. Y ahora, y hablando en ese mismo tema, y me pasa porque como cubana también, muchas veces en la familia me dicen cantar canciones cubanas y no olvidarme de la identidad cubana. Pero yo llevo 17 años viviendo en Ecuador y creo que me sé más pasillos que volvieron, ¿no? Por ahí va 50-50. Pero también es algo de donde uno nace, pero de donde uno decide también crecer. A mí me nacieron en Cuba, pero yo vengo para acá, para Ecuador, y es parte de la identidad. Sin embargo, y ahí te pregunto, ¿no hay que olvidar de donde uno viene, no? Y tú todavía lo recuerdas en cada canción, en tu forma de vestir, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir tu identidad? Claro, pero claro, es parte de mí. O sea, aun cuando yo lo niegue, como muchos ahora lo niegan. Sí. No, está ahí, y es parte justamente de mi proceso, de mi crecimiento. Entonces, sí, definitivamente. Y alguna vez te han tratado con cierta condescendencia por ser mujer indígena, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel internacional. Te han tratado de esa forma como, ay, lo más exótico, pero hasta ahí no más, sin saber lo que hay detrás. Seguramente, sí, debe haber, debo haber tenido muchos tratos así de condescendencia, que se vuelve como una especie de lo que llaman ahora racismo blando, ¿no? Sí. Entonces, pero, a ver, yo hasta los, porque yo vine a vivir a Quito a los 14 años, ¿no? Entonces, hasta esa etapa, digamos, venía con esta carga de, porque en Riobamba era una ciudad bastante violenta y agresiva, hasta ahora, no lo sé, pero, con mis abuelos, mis padres y todo. Entonces, ellos tuvieron que vivir, este, bastante discriminación. Por eso ahora, cuando hablan de la violencia, que terrible, me muero, y digo, violencia desde que yo tengo memoria, ha habido. Cuando yo vine a Quito, sí traía como esta carga de, a la defensiva, ¿no? Claro. Cuidado, alguien me diga algo. Me calimos de defensa también. Y estás todo el tiempo pensando, a ver, ¿qué digo? ¿Cómo reacciono? Y eso, bueno, estaba chiquita, y en el bus, y al caminar, y todo eso. De repente, no sé cómo me cuestionaba, ¿por qué yo me tengo que sentir mal si alguien me dice algo? Eso es como algo raro, algún insulto, lo que sea, ¿no? Sí, el problema lo tiene esa persona, ¿no? Entonces, eso fue como un click bastante importante para mí, y desde ese momento, o sea, de tú a tú. Pero es un proceso de crecimiento interno también que requiere, además de mucha fuerza, de también pasar por ciertos dolores, ¿no? Porque hasta que uno se identifique y dice, a ver, no me va a importar lo que digan porque me quiero, porque soy yo, es difícil. A veces nos dicen siempre estos mensajes, ¿no? El amor propio, el amor propio. Y no es algo tan fácil, no es algo de mirarse al espejo y decir, sí, yo me quiero, ¿no? Hay que pasar por un proceso realmente de trabajo constante, de identidad, de emociones, de sentimientos, trabajar con el otro para poder decir... Sí, pero lo importante es que ahora se habla de eso. Que por lo menos se habla, claro. Antes, ¿no? Entonces, eso, claro, antes no, yo me pongo a pensar en la generación de mi mamá, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, o sea, es como... ¿Cómo? Claro. Hay una carga súper fuerte de violencia. Sí. Muy, muy fuerte. Y que se nota también en el tema de la crianza, ¿no? Y a eso quería preguntarte, ¿cómo te crió tu mamá, tu papá? Para que me comentes un poco la relación y tus abuelos, ¿no? Porque ahora nos ponemos, uno va a terapia, uno va al psicólogo, ahora se habla de salud mental. Pero muchas veces nosotros lo entendemos, pero la generación, la que está ahí arriba, la de los padres, la de los abuelos, no pudieron pasar por eso. No tuvieron o no pudieron pasar por eso, por condiciones de la vida, por la rapidez, por el salir de pobrezas. Y viven diferente, y nos tratan diferente, y a veces nosotros no lo entendemos. Claro. Y es como, ¿por qué eres así? Cuando ya nosotros... Crianza de cristales. Claro. Y pasamos por otro proceso. ¿Cómo fue tu crianza? Y sobre todo, leía mucho de tu abuela, de tu abuelo, también cómo vivieron este proceso de violencia que tiene que ver con cultura, ¿no? Y violencia estructural también. Sí, empobrecimiento. ¿Y cómo fue? A ver, yo, mis abuelos siempre vivieron así, siempre los recuerdo con miedo, con mucho, mucho empobrecimiento, este empobrecimiento estructural. Sí. Ninguno de ellos tuvo acceso a educación, y la primera generación que accede a educación es mi mamá. Entonces, yo soy apenas la segunda generación que accede a la educación. Ahora, eso también es una cosa muy complicada, porque estamos en un país en el que la gente, sobre todo que nace en situación de pobreza, no tiene acceso a educación pública, pero principalmente de calidad. Claro. Entonces, ¿cuál era la lógica de mi madre? A una escuela pública, jamás, no. Entonces, y a una universidad, tampoco pública, ¿no? Claro. Entonces, la lógica de mi madre era, no, tienen que acceder a buena educación, y la lógica de mucha gente, pues claro, eso es como, este lado de, y acceder a una educación, y la mejor educación va a ser siempre la privada. Claro. Cuando no debería ser así. Cuando no debería así. Porque es importante acceder a una educación pública, pública y de calidad, porque es la única herramienta que permite a la gente que nace en situación de pobreza, y, bueno, muchas, muchas otras situaciones, que te da herramientas para romper, justamente, en este caso, el círculo de pobreza. Así es. Y muchas veces, ni así, ¿no? Ahora yo me veo, como, a veces no tengo ni para el bus, pero imagínate si no hubiera podido acceder a la educación. O sea, ¿en dónde estaría? ¿En qué lugar estaría? Y qué importante eso. Sí, entonces, mi madre vivió todo el tiempo endeudada, sin poder realizar sus propios sueños. Sí, ella estudió periodismo. Entonces, claro, o sea, por supuesto, como madre, estaba siempre mal, yo le veía, pero sufriendo. Claro. Y ahora, mirando, ¿no? ¿Cómo es posible? La gente que tenga que endeudarse, pero ese endeudamiento implica enfermedades. Sí, sí, sí. Por eso uno está loca. Sí, 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 ¿no? Completamente. No realizar los sueños, sus sueños, sus metas profesionales y todo, por una cosa que está pasando actualmente, incluso. Y por la cual se pelea, y está muy bien, que sea algo que reclamemos con mucha fuerza, que hagamos esa presión social. Todavía, María, le dije impresionante cómo no se cambian. El otro día que hicimos un en vivo aquí en Ingobernables, hablábamos de esa situación y con mi pareja también hablábamos sobre cómo es posible que durante tantos años todavía se siga hablando de los mismos problemas. Estamos en el 2022 y todavía se sigue hablando de los mismos problemas de progresa, de los mismos problemas de acceso a la salud, de educación y de los mismos problemas de violencia. Y tú hablabas algo muy puntual. Claro, tu mamá dice, la educación pública no es de calidad, te vas a una de privada. Pero después nos critican aquellas personas que tenemos un poco de conciencia social, de que miramos la vida como que ojalá hubiera una educación para todos de calidad. Ah, sí, pero ahí está la izquierdosa que estudió en una universidad privada. Y tú dices, y ahí es cuando tú analizas, pero ¿cómo estudiar en una universidad pública cuando no me están dando de calidad? Y cuando yo lo que quiero es también alguna equidad para los demás. Es tan complicado, ¿no? Y entender todos estos procesos que más allá de la política tienen que ver con lo social y tiene que ver con el crecimiento de la ciudadanía. Pero bueno, vamos bajando un poquito, sí. Porque ya empezamos muy fuerte, María, empezamos muy fuerte. ¿Estudiaste entonces? ¿Estudiaste en conservatorio? Sí, sí, sí. Estudié, de hecho, vinimos acá a Quito para que yo pueda entrar al conservatorio. ¿Y tu mamá siempre, tu mamá y tu abuela, o fue tu mamá la que dijo, no, si ya tu abuela dijo que tú vas a cantar, vamos, siempre te apoyó en el tema de la música. No hubo un estudio en música, pero también leyes, no, jamás. Todo lo contrario, cuando yo quise estudiar otra cosa, mi mamá me dijo, ¿cómo así? Te vas al conservatorio, carajo. Claro, apenas me quise, sigo, me acuerdo, creo que dije, creo que quiero estudiar teatro, o quiero hacer no sé qué. No, no, al conservatorio, ahorita, sí. Entonces, sí, claro, mi mamá siempre estuvo ahí como manteniéndome en línea recta, ¿no? ¿Y en el conservatorio cómo fue tu entrada? Ah, esta anécdota es chistosa, ya mucha gente que me mira debe haber escuchado cuántas veces, pero le voy a volver a contar. Por favor. Yo llegué para dar estas pruebas de ingreso, ¿no es cierto? Y me acuerdo que yo siempre hasta ahora soy un poco nerviosa y no sé qué, pero imagínate, chiquita, 14, 15 años, una bebé. No me acuerdo el nombre del profesor, pero bueno, llega y me dice, bueno, siéntate, y empieza con el piano, a ver, toca y dice, por favor, cántame un la, o sea, pero así, no, como cántame un la. Yo no tengo oído absoluto ni nada de eso. Eso fue una cosa bastante así como, un la, un la, un la. A ver, cántame un la. Claro, sí, y fue esa reacción de como, nada, solo saqué una nota y el profesor me dijo así como, ¡Oh! ¿Tienes oído absoluto? Porque era el A, porque era justo el A. Justo el A, justo la nota que me pidió y yo así asustada, ¿no? Bueno, tienes oído absoluto, porque estaban como, tienen esta cosa, este, este prejuicio de que el oído absoluto es como lo máximo y no sé qué, y en realidad no, no, no es que pese mucho a la hora de estudiar música, pues. Entonces, claro, y yo entré así por ese accidente, porque él solamente vio que según él tenía oído absoluto y el resto de pruebas fue así muy condescendiente y todo, dijo, ya, aprobada. Dale, tengo un genio aquí, vamos, entremos. ¿Y cómo fue? ¿Pero en el conservatorio te quedaste mucho tiempo o lo terminaste o fuiste a otro lado? Ya, me gradué de la, del, del, de la secundaria y solo dejé el conservatorio, lo abandoné, así, chao, no quiero saber más de ti. Entonces, me tomé como dos años sabáticos, así de vagabunda, y mi mamá, mi mamá por suerte me dejó, es un poco extraña a veces, ¿qué habrá visto ella, no? Me tomé dos años sabáticos, pero para formar un grupo vocal chiquito, cinco personas, pero éramos unos, o sea, seres delirantes de graduación, seres delirantes, pasábamos todo el tiempo así cantando, pero en verdad, o sea, con este delirio del canto y que el canto y no sé qué, y pasábamos cantando en la taxista, nos íbamos a los mercados, nos parábamos ahí de la nada solo a cantar para, para ver la reacción de la gente y todo eso. ¿Qué cantaban? Música coral de, 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 repertorio clásico de, de, para coro, y lo adaptábamos para este formato pequeño. Entonces, estuvimos, sí, como unos buenos dos años ahí, tuvimos giras, fuimos a Cuba, con ellos, fue la primera vez que yo me fui a Cuba, sí. Ah, no, pero era un grupo bien, bien hechito, no es que estabas así como de vagabunda, no, estabas también trabajando. Bueno, sí, ellos eran, eran músicos, todos, todos éramos músicos, estábamos dentro de, de, de la carrera y todo eso, pero teníamos, o sea, con ellos vivimos, vivimos una etapa, digamos, como de amor adolescente, ¿no? No, no. Con la música. Entonces, fueron etapas, fue una etapa muy linda, pasábamos escuchando música, melómanos, locos, o sea, el disco, en esa época no era tan accesible ahora, tantos discos hermosos que hay en el mundo como, como ahora, en esa época era así, ah, el amigo de no sé quién llegó y trajo la copia de. Claro. Vamos a escuchar este de toda la tarde, así. Fue, fue una etapa súper. Y tu mamá te dejó. Y mi mamá me dejó, pero solamente dos años. Después ya fue, bueno, a la universidad. Y yo, ¿pero qué voy a estudiar en la universidad? Si yo, yo quiero hacer música y no sé qué. No, hay una carrera de, de música en la Universidad San Francisco, te vas allá. Ya no puedo decirle que no, bueno, me voy a hacer la carrera de música en la San Francisco. Y ahí me gradué. Y tú mencionaste el teatro, ¿no? Si, si tu mamá te hubiera dejado, también hubieras estudiado teatro, ¿verdad? Sí, sí, yo quería estudiar un montón de cosas. Ahora, ahora estoy retomando como esa, esa, esa curiosidad de esa época. No quiero estudiar esto, quiero hacer esto. ¿Has hecho teatro? Muy poquito. Hice teatro, a ver, cuando, sí, tendría unos 16 años. Era un grupo del sur. Entonces, me acuerdo que mi papel era la que vende periódicos. Esa fue mi corta etapa. Y te pregunto cómo hacías, porque tu voz es bien finita, bueno, tú eres soprano, ¿no? Y es una voz súper dulce. ¿Y cómo vendías periódico? ¿Cómo vendía periódico María Lacondo? Sí, ¿cómo habré vendido? No lo sé, porque en esa época igual, o sea, la técnica vocal tampoco es que estaba... Ahí, y además, hasta los 17 años se supone que las cuerdas todavía no se desarrollan, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la técnica. Y es que yo empecé a estudiar a los 17, me parece, la técnica vocal. Entonces, no, pues, ¿cómo habré gritado? Me habré hecho pedazos, seguramente mi pobre garganta. ¡El comercio! En esa época era el comercio. ¡El comercio! Así, así vimos. Mariela, hablemos un poco de la música, de lo que cantas, y de la pasión tal vez, bueno, como me has comentado, que viene también de tus abuelos, que sientes también por la música. Cuando tú cantas, he visto muchos videos tuyos, y tú cierras los ojos, cierras mucho los ojos. Y, ¿por qué me parece curioso? Porque yo hago teatro, pero ahí yo me siento muy relajada. Pero cuando canto, porque estudié también en el conservatorio, o toco la flauta, yo suelo cerrar los ojos. Y siempre me dicen, no, abre los ojos. Y yo, es como, es para mí, es algo que es muy interno. Y por eso te pregunto, cuando tú cantas, además de estar pensando, por supuesto, en lo que viene después, en la letra, ¿qué más? ¿Qué sientes? Y sobre todo cuando estás cerrando los ojos y estás cantando una canción en específico. Es una batalla, a ver, porque el cantar, o sea, pararte ahí solita con un micrófono y gente mirándote, siempre es, siempre para mí ha sido un espacio de mucha, mucho nervio. Entonces, el cerrar los ojos a veces se volvía un escudo. Entonces, era como, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, y domar, domesticar esos nervios, a mí me ha tomado un montón de años. Hasta ahora, incluso, ahora ya no tanto, tanto, pero sí me agarra ahí de vez en cuando esos nervios que no te dejan hacer. Porque hay nervios y nervios. Entonces, ahora ya recién ahora empiezo a disfrutar ya ese nervio, eso que ocurre ahí, esa cosa de, bueno, entras nerviosa, pero después solo ya lo cambias y de repente estás ahí tú y puedes abrir los ojos o puedes cerrar, pero ya no es por nervios, sino porque es el momento. Entonces, recién ahora, sí, estos últimos años como que puedo ya dominar ese espacio. Porque me han pasado la de cosas desastrosas solo por los nervios. ¿Cómo que? A ver, primero, yo tenía una, Marta Valdés, ¿tú le ubicas a Marta Valdés? No. No, es cantautora cubana. Ah, no, no. Marta, Marta Valdés, bueno. Marta Valdés tiene ya como 80 años. Ajá. Entonces, yo canté una canción de ella en el disco Pinceladas, que es Toma esta flor, dime tu nombre. Ah, no, sí, claro. No, 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 vuelve después. Claro, claro. Sí, es una canción. Por eso me puedes decirlo y te voy a decir que no, pero por supuesto que no. Claro, claro. Con ella, ella le llegó el link de esta canción y empezó a escribirme, yo también, o sea, tuvimos como un año mandándonos unas cartas, o sea, yo les tengo ahí esas cartas guardaditas porque son unas cartas preciosas. Nunca me ha pasado así de tener una especie de correspondencia o relación epistolar con alguien. Entonces, con Marta se dio esto y en una de las cartas me acuerdo que le contaba esto de los nervios, que no sabía qué hacer, o sea, ya se volvió algo patológico, solo no puedo, ya no quiero cantar, solo ya. Wow. Entonces, ella me decía, tienes que primero buscar en ti y aclarar qué nervios son exactamente. Como ella me decía, si son nervios con respecto a cuestiones técnicas, es decir, qué sé yo, no sabes bien la forma o no puedes seguir el ritmo, cosas así, entonces son nervios que no te van a ayudar. Si es eso, entonces apunta y anda y corrige eso, porque el otro tipo de nervio, digamos, normal y por la circunstancia y qué sé yo, es otra cosa, eso lo puedes ir, digamos, manejando y domesticando. Claro. Entonces, claro, era este nervio técnico, porque yo, por ser tan nerviosa y ansiosa y todo así, como que ese estado no te permite estar en el presente y escuchar, por ejemplo, cómo está, cómo va a ser la intro, cuánto tiempo va a tener, no tanto por contar, sino por estar consciente, estar consciente y presente. Claro, yo pasaba volando solamente por los nervios, así como petrificada, ¿no? Así. Entonces, y también identifiqué que, por ejemplo, habían muchos arreglos musicales de esa época que no estaban tan pensados para una cantante, porque ahora recién entiendo que hay arreglos musicales y arreglos musicales en donde si prima la pretensión del arreglista o el músico, digamos, y no tanto la comodidad de la cantante, pues obviamente quien va a sufrir ahí las consecuencias es la cantante, al menos si no es que, no sé, en mi caso, o sea, siempre me costó, por ejemplo, el lado rítmico, ¿no? Ya. Contar y los compases y todo eso, y yo recién ahora como que empiezo a identificar este viaje que tiene la armonía, la rítmica y todo eso, pero es porque ahora ya, digamos, tengo a alguien que hace, mi compañero, arreglos musicales basados en mi comodidad, o sea, que están hechos para que justamente yo solo sienta y escuche tranquila y solo entre. Y antes era como, no sé dónde estoy. Qué chistoso, mira que, pero uno te ve en los videos y uno te ve cantar. No, pero hay otros videos que no publicarán, si están así, si me ven mal, borren, por favor. Porque, claro, los últimos que he visto que tienes muchísimas visualizaciones, yo digo, mira que segura, y como cierran los ojos, y uno no entiende el proceso que hay detrás, y los nervios, y toda esa cuestión. Y claro, y en tema musical, yo por ejemplo, mi mamá siempre, el sueño de mi madre siempre ha sido que yo siga en la música. Y yo estudié flauta, yo estudié en el conservatorio, pero yo no sé cómo explicarle a ella que lo mío, además del teatro, es estar en contacto y es hablar, porque para mí esto es una escena de teatro. O sea, no lo llevo tanto como el periodismo, también es una escena. No significa que yo esté haciendo un papel ahora porque esta soy yo, pero significa que este es mi set, y aquí yo estoy actuando, y están las cámaras, que es el público. Pero en la música, Mariela, yo tiemblo, o sea, yo me pongo muy nerviosa, y me voy a confundir, y además me critico pero mucho, y digo, no, me desafiné, y no lo disfruto. Y sales frustrada, y dices, no, qué cagada. Y no sé de dónde viene eso, claro, no sé de dónde viene eso, y ahora que te escucho digo, claro, porque el tema de la seguridad no es de que yo sé cantar y me voy a parar, sino es estar... Muy técnico. Sí, es muy técnico, ¿no? Muy técnico y todo. Yo te miro un montón, por ejemplo, a cantantes, cantoras, que por ejemplo no saben nada de música, digamos técnicamente, pero tienen un oído. Sí. O sea, y viajan con la canción, y mueven el ritmo y todo, y yo te juro, o sea, yo hice la carrera de música, y a mí el ritmo es una cosa que hasta ahora, ya no tanto, porque he ido aprendiendo, y a controlar los nervios y todo eso, pero es bien complicado para mí, técnicamente, no, a veces quiero hacer otra cosa. Bueno, qué lindo que lo digas y que te sinceres así, ¿no? Para poder entender los procesos, y es parte de ello. Lo bueno en el teatro, por ejemplo, es que cuando uno canta, y ya yo sé que ya me estoy desafinando por algún lado, porque trabajo con una pianista, que es jazzista, y sí tiene oído absoluto, y todo eso, yo digo, ya me estoy desafinando, entonces yo empiezo a cantar algo, y lo hablo. Entonces, qué sé yo, hay una canción de una pata que se enamora, y yo digo, la pata enamorada, y como que ya me voy a desafinar, y digo, la pata enamorada. Bien, bien. Es que uno se va haciendo de herramientas también para el momento. Para no fallar por ahí. Pero qué divertido. Me decías, y sabes que me da risa y me encanta conocerte porque siento que hablas como yo, en el sentido de que estás pensando un montón de cosas también. ¿Sí o no? Sí, no. Y por eso tus historias son así, y no lineales. Y eso es un serio problema de, ¿qué será? Yo tengo, de hecho, hace poco descubrí que tengo ansiedad. Sí. Ansiedad, pero severa. Igualidad. Pero, y recién ahora que se habla de eso, y todo, este, depresiva. ¿Y cómo descubriste que tienes ansiedad? Bueno, a ver, he estado casi como siete años en un proceso un poco extraño mío, por temas de salud, y que ahora sé que es salud mental. Entonces, me tomó muchos años darme cuenta en el estado en el que estaba, por qué me pasaba, por qué terminaba agotada todo el tiempo. Y es que, claro, o sea, esta huevada aquí. Uf, cansa muchísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, recién ahora estoy ahí como tomando rienda sobre esto, estoy un poco más tranquila. O sea, recién, o sea, yo, a ver, no soy, nunca me gustó el tema de hacer ejercicio. Salir a trotar para mí era una cosa así como, y de hecho sí, pero lo hice, lo intenté. Y además, como yo vivo cerca de un parque, en el parque de Chimbía, claro, salí a cinco de la mañana según ya trotó. Pero terminaba mal después de hacer ejercicio. O sea, dije, no, esto no es para mí, no, 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 terminaba pésima, pálida, verde, así, y solo llegaba a la casa a volver a dormir. Digo, no, esto no, 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 no. Me pasó, sí. Entonces, y eso que yo de niña en la escuela, hacía resistencia, era muy buena. Creo que gané una medallita ahí. Por ahí. Por ahí. Entonces, era muy buena, muy buena en este ejercicio, en este deporte que era resistencia. Entonces, pero después solo abandoné el ejercicio, dije, no, 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 y empecé como a tratar mal a mi cuerpo. Claro. Entonces, ahora de hecho tengo como una cosa extraña aquí en todo este brazo por lo mucho, muchos años de estar casi postrada, postrada completamente. Sí. Entonces, y ahora, ahora por fin estoy haciendo ejercicio, pero porque me llama la atención, me gusta, y ya no estás con esa cosa de voy a hacer rápido ejercicio para curarme rápido, o porque me toca, o porque estoy obligada, y porque el cuerpo no sé qué. No, solo ahora es como quiero estar tranquila, mover el cuerpo, respirar. Estuvo más parecido de lo que pensé. Lo mismo, sí. Hermanitas. Es que una vez yo identifiqué mi ansiedad en pandemia. Creo que todos identificaron su ansiedad, pero algunos, claro, tuvieron ansiedad porque teníamos que vivirla en la pandemia, y otros, por ejemplo, como yo, identifiqué, al menos me pasa a mí, y te pregunto cómo te pasa a ti, pero a mí, en el cuerpo se siente, ¿no? No solo el cansancio de la mente, sino la presión en el pecho constante. Y pasas todo el tiempo suspirando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Y justo, Mariela, no te estoy mintiendo, ayer, y era así, decía, ¿de dónde salen los suspiros? Y mi mamá siempre me dice, no suspire, que eso es malo, porque es cuestión energética, ¿no? ¿Ah, sí? Así me dice yo, ¿y cómo hago? O sea, porque suspiro, y el dolor aquí en el pecho, o las manos, tensión, por ejemplo, ayer no dormí, la mandíbula. Ajá. No, impresionante. Impresionante, ¿no? Yo qué emoción, ¿no? Vivamos la ansiedad juntas. Sí, vamos a sonar juntos esta ansiedad. Pero, ¿sabes qué? A pesar de que es un proceso desgastante, lo más bonito, y no por romantizar el tema, pero lo más bonito es encontrar eso, o sea, saber que lo tienes. Nombrarlo. Nombrarlo. Que te digan. Y que te digan, eso. Y que, no sé si vas a algún terapeuta o algo, pero... Sí. Ay, hablarlo y que alguien, mira, acabo de suspirar porque se me fue un poquito la ansiedad. Pero alguien que te diga sobre eso y decirte, está bien, no está mal que tengas ansiedad. Y a todos les pasa. Sí, y a todos nos pasa. Y por lo menos encontrarte a alguien con el que puedas comunicarte, y no terapeuta, sino amigos, y decir, sabes que tengo ansiedad y lo identifiquen. Y a eso iba, era otra de mis preguntas. Tienes una pareja, ¿no? William se llama. William. 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 ¿Cómo con él vives la ansiedad en pareja? A ver, él, en esta, en esta, a ver, estamos cinco años. ¿Ya? Sí, nos conocimos en París. Esa es otra historia, así, pero, bueno, no sé si hay tiempo. Para el chisme. Sí, 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 adelante. Para el chisme. Para el chisme. Hay mucho tiempo. No, pero en algunos, en algunos medios ya le he contado, pero lo vamos a volver a contar. Sí, sí, sí. Percibía que todo estaba quieto a mi alrededor, es decir, no estaba cantando, no estaba haciendo conciertos, había hecho unos discos, me quedé súper endeudada con esos discos. Entonces, fue así como una cosa de, tengo que, y encima que no se movía nada, o sea, no había eventos. Estancadísimo todo. Tengo que mover esto. Sí. Entonces, lo que hice fue, bueno, si no me llaman, si no me buscan, voy yo a buscar. Entonces, así es como terminé yéndome a México. Estuve casi ocho meses, ya me quería quedar allá a vivir. Entonces, fue una cosa de voy y busco y hago y yo mismo gestiono y no sé qué. Entonces, fueron viajes, este viaje a mí me marcó mucho, el viaje a México. También, después, el viaje a Europa, es un viaje que me marcó mucho y ahí es donde conocí a Willa. Porque estando en México, me llega una invitación para ir a cantar a París. Ya. Y como siempre dicen, a París no le puedes decir que no. Claro, no, no hay cómo, claro. Claro, por más que ames México, porque yo sí lo pensé, dije, no, no me quiero ir de México, pero bueno, ya vamos París. Entonces, claro, y esa invitación ayudó a que se cumpla el segundo viaje que me quería yo hacer, que era hacia Europa. Sí, claro. Y entonces, claro, yo llegué a Europa, a París, un concierto ahí medio improvisado que tuvimos que hacer a última hora y todo, porque tuvimos algunos contratiempos con los músicos y bueno. Entonces, a ese concierto llega Willa, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos conocimos y fue así como, ¿qué ves este man? Es mi pana, ¿cómo qué lindo? Y por ahí empezó. ¿Pero fue amor a primera vista? Creo que de él, sí. ¡Ah! Ay, Mariela. Bueno, a mí fue a tercera vista. Hay que comprobar, hay que mirar bien. Bueno, dice que no, pero... ¿Él es músico también o no? Él es músico, sí, él es músico. Y de hecho, por la música me terminó atrapando. O sea, imagínate que te vaya mandando música y te hable de música y todo eso. Porque tengo como estos dos lados de, por todo esto que te he dicho de la cuestión técnica y los problemas con el ritmo y a veces también con la armonía y no sé qué, porque claro, estás con tanto estrés y todo que solo no logras escuchar o aprender bien. Entonces, siempre para mí, digamos, en mí se volvió como una especie de la música un espacio, sí, de descubrimiento y de amor y que amo y no sé qué, pero por otro lado de frustración. Claro. Entonces, capaz por ahí, capaz por ahí, este... Siempre me gustó el hecho de escuchar a gente que hable de música, ¿no? Entonces, claro, ese fue un enganche súper fuerte con Willa, ¿no? Porque además es un melómano, o sea, es... También, claro. ¿Cómo le digo yo? Siempre le digo que es un melómano maníaco, compulsivo y todos los vicios santos que pueden haber alrededor de esto de ser melómano, bibliófilo, no sé qué. Entonces, él es bastante particular con esto de la música. Entonces, claro, y dije... Qué lindo, ya está. Ya, ya, ya. A tercera vista, bueno. Pero venga. ¿Y cómo vives la ansiedad con él? Ah. Le dije, sí, es que es un músico, vamos para atrás. Tiene otra lógica de la vida, muy distinta a la mía, ¿no? O sea, yo soy dramática a más no poder. Por dos. Veo todo. Claro, esta cosa de la ansiedad que te hace ver como todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, no sé qué. Entonces, y él en cambio es absolutamente lo contrario, tiene control de las cosas, de sus emociones, se levanta a cinco de la mañana, ya está trabajando, ya está leyendo. Y yo, o sea, a las siete es como seis ya cuando toca, toca, pero a las siete de la mañana. Y es como la lucha de todo este tiempo tratar de levantarme más temprano. Me lo dijiste cuando la entrevista que te dije, si quieres, vamos a las ocho de la mañana. Y tú, no, porque tengo que levantarme a las seis. No, no. De hecho, no, y hice malos cálculos porque igual hoy me levanté, tuve que levantarme a las seis de la mañana. Ay, 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 perdóname, perdóname. Solo por ti. Entonces, no, Willam me ha ayudado mucho a... A ver, ¿cómo puede ser? Para que no suene así como que es por poco mi terapeuta, porque no es así. Yo aprendo mucho de él, como él, digamos, toma las riendas de la vida, su vida, la música. Entonces, me ha ayudado a que yo tome más conciencia de lo que me pasa a mí. Entonces, como, a ver, si está pasando esto y no me estoy sintiendo bien así, entonces, a ver, toma riendas de tu vida, carajo, ya. Entonces, sí, por ese lado, me ha ayudado a identificar a mí misma cosas que me pasan. Qué bonito ese equilibrio, ¿no? También. Sí, creo que hay un equilibrio. Sí, es muy bonito. Mariela, decías México, hablabas de París y que te querías quedar en México. Y ahora te pregunto, el tema de la música en Ecuador, ¿por qué te querías quedar en México? ¿Y qué pasa con tu relación con Ecuador a nivel musical? Porque entendemos que es muy difícil, ¿no? Para los artistas en general, vivir en un país en donde, claro, por las condiciones, tanto sociopolíticas como económicas, hay, digamos, otras prioridades. Lo pongo entre comillas porque para mí la prioridad es el arte, ¿no? Pero hay otras prioridades. Y en temas de promociones, en temas de publicidad y sobre todo para cantantes como tú, que tienen, que no cantan un reggaetón que pega, que no cantan una canción que habla de sexo que pega, que tal vez no hacen un rap como el de Bad Bunny que pega o que no tienen toda esa cantidad de publicidad y marketing atrás. Es muy difícil. Entonces, la pregunta es esa. Ecuador y la música, ¿cuál es la relación y cómo lo ves tú? A ver, la industria musical aquí es bastante cruel porque es precaria, músicos independientes, bueno, no pueden vivir de las regalías en Spotify y tampoco es que, digamos, hay una brecha bastante grande en cuanto a los músicos masivos, cantantes masivos versus cantores independientes, músicos independientes. Entonces, la escena, al ser precarizada, claro, no te permite aquí en Ecuador, por ejemplo, que tú como violinista, como guitarrista o como cantante, en mi caso, puedas especializarte en lo que a ti te toca, en tu rol como cantante. Es decir, por ejemplo, en Argentina, que están pero muchos años más adelante que nosotros en cuanto, incluso México, México está pero 50 años más allá que nosotros en cuanto a la industria musical. Bueno, también estamos hablando de países mucho más grandes y todo eso. Entonces, por ejemplo, una cantante, digamos allá, se dedica a ser cantante, ¿verdad? No es como acá que por la cuestión precaria de la industria musical y te toca hacer de todo, o sea, tú mismo a gestionar, tú mismo a, no sé, hacer el trámite, ir a dejar la carta, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Porque primero, por ejemplo, ¿cuántos graduados en management tenemos? ¿Cuántos graduados en gestión cultural para músicos realmente tenemos? No, aquí te tienes que resolver, ver la manera de resolver con el amigo que se va a hacer pasar por el manager, no sé qué, o el amigo que más o menos sabe y ahí, o sea, vas diciéndole cómo, cómo y así. Sí, entonces, es una escena bien complicada, muy complicada. Entonces, por ejemplo, yo me gustaría estar mucho más activa, pero por ejemplo, si para estar activa tengo que estar haciendo esto de la gestión cultural, que es pero súper desgastante. A mí me tocó soltar eso cuando empezó el confinamiento, a fuerza, a fuerza, porque yo me metí yo misma así a escribir, a llamar y no sé qué, y a buscar espacios y armarme la gira y no sé cómo, pero llegaba hecho pedazos ya a cantar. Entonces, cuando empezó el confinamiento lo tuve que soltar y ahora que ya medio se está retomando las cosas, yo te juro que prefiero que me contraten o quedarme en la casa tranquila. Claro, en la casa tranquila. Voy a decirle a las personas que nos están viendo en este momento que muchísimas gracias por suscribirse al canal de Ingobernables, por ver Primera Cita todos los domingos a las 8 de la noche, por comentar y que también nos pueden ayudar en el chat, que con cualquier cosita que ustedes deseen nos pueden ayudar para poder continuar haciendo estas entrevistas. Y le agradecemos muchísimo a todas las personas que se han suscrito, que nos han apoyado y que siempre nos comentan. Hoy estoy hablando con Mariela Condo y Mariela, esto está muy hablado y yo necesito escucharte. Ya necesito escucharte algo porque necesito esa voz tan melodiosa que tienes y que todo el mundo también la siga conociendo y la aprecie como debería ser. Así que, como cuando vas a una fiesta y te dicen cántate algo, así estoy yo, cántate algo. Cántate algo, a ver, déjame acordar, puede ser el pasillo este que está en mi disco Al Viento, volumen 1. Voy, a ver si me acuerdo las letras. Voy buscando en las sombras de mi camino, al amor de todas mis esperanzas, sufriendo las tristezas de mi destino, Desafiando el cansancio de las tristezas, desafiando el cansancio de las tristezas. ¡Ay, qué linda! ¿Y este pasillo es tuyo o es...? No, este es de Víctor de Veintimilla. Ay, no, perdón, perdón, estoy confundida. Este pasillo es... ¡Ay, qué mal! La ansiedad, la ansiedad. El pasillo solo es de Araujo y hay otro autor ahí, son dos autores. A eso voy, yo tampoco me acuerdo de... Yo a veces no me acuerdo de los nombres, no me acuerdo de situaciones y es una cuestión tremenda. Pero, a ver, entonces me cantaste este pasillo. ¿Has escrito tú? Sí, he escrito... A ver, claro, cuando tenía unos 23 años, empecé con esta búsqueda de ser cantora, es decir, componer mis propias canciones y todo eso. Entonces, para ese disco, vengo a ver, hice mis primeras composiciones, son como ocho canciones, creo, ahí en este disco. Claro, y me gustó, me gustó esa etapa de estar como... ¿Te acuerdas de alguna canción? A ver, ¿cuál puede ser? El trigo y el sol, por ejemplo, esa es una canción que le escribí a mi abuelo cuando estaba de paso en Estados Unidos. Entonces, claro, la nostalgia se volvió como una herramienta a usar para escribir, para forzar la escritura. Entonces, a ver, déjame acordar... El trigo y el sol... El trigo y el sol amasan el color de tu piel. Son en tu rostro los surquitos de la edad que te dibujan de barro y maíz. Entonces, esta composición es súper interesante para mí porque es la primera canción que logré componer y lo hice en una bodega, en la bodega de una tienda, allá en Estados Unidos, y fue completamente de oído. Entonces, yo me acostumbré a... Cuando empiezo a buscarle una melodía a una letra que para mí ya está, no uso un instrumento, un teclado o una guitarra, sino tarareando de oído. Ahora, eso después... Que de hecho fue así como comenzaste en niña, ¿no? Tarareando y inventando melodías. Sí, estoy cerrando un ciclo todo el tiempo. Entonces, claro, pero esa manera de componer funcionó en ese momento. Ahora sí siento que me hacen falta más herramientas, por eso estoy tratando de retomar la armonía y todo eso, porque componer como por ese lado muy de fluir y muy de intuir y muy de... Sí, sobre todo intuitivamente se vuelve bastante limitado. Hay momentos que solo ya... O sea, no puedes estar pensando todo el tiempo que va a fluir. Y cuando no fluye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te quedas siete años sin hacer nada. Mariela, ¿te gusta leer? Sí, sí me gusta leer, pero no leo tanto como me gustaría por este tema del... Claro. ...de la ansiedad y todo eso. Ahora estoy como retomando y todo, pero sí, es un... ¿Tienes un libro preferido? A ver, últimamente he estado leyendo... Bueno, leyendo otra vez a John Berger, ¿no? Que es un autor que para mí es como, no sé, estar leyendo a un abuelo, así con ese amor, como te abraza con las palabras y todo eso. Efraín Huerta, este es un poeta de México. Sí. Cuando estuve en México descubrí algunos poetas, este... Tengo también siempre en mi cabecera el poemario de Guadalupe Galván, que es una poeta amiga, muy querida, que conocí allá en México. Entonces, sí, son... Tengo ahí algunos libros que son como mi tesoro, pero no acudo tanto a ellos como me gustaría por esta cosa. Y te pasa que empiezas a leer y dejas los libros a la mitad y empiezas a otro. A todo el tiempo. Claro, claro. ¿A la ansiedad? Por supuesto se llama, así es. ¿Quieres acabar rápido? ¿Tienes alguna frase preferida de alguno de tus libros, de los libros que has leído? ¿Algo que recuerdes de la frase? ¿O como yo no recuerdas alguno? No, 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 no. Yo tampoco. Tendría que ir, buscar... Claro, pero yo señalo, digo, esta frase me gusta, me la voy a aprender porque en algún momento me va a hacer falta, olvídame. A los dos minutos se me olvidó por completo. Claro, pero te pasa a ti también que, claro, lees una línea que te... Sí. O sea, te desdobla, te quiebra y todo, y te puedes quedar en esa línea horas, así. Pucha, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo logro escribir eso? Y otra vez, dale, y dale, y dale, así. Y sigues leyendo y vuelves a la línea. Entonces, a veces me pasa que me estoy bañando y pienso en eso. Y digo, ¿en qué momento lo puedo utilizar? Porque también la vida... Y me pongo a pensar, no, sí, sí, es parte de nuestra cabecita. Ya hablamos de las ansiedades. ¿Cómo se cura un amor roto? ¿Te han roto el corazón? Uy, un montón de veces. Pero esa cosa, ahora recién entiendo que es por culpa de que no nos dan educación emocional. ¿Verdad, no? Es decir, ¿cómo se ahorraría tantas huevadas? ¿Por qué? ¿Y cómo crees que se cura un corazón roto? Chuta, ¿qué pregunto? Ni yo se te pregunto para ver. ¿Con una copa de vino? Claro, claro. ¿Con una copa de vino? ¿Con una copa de vino? ¿Una buena amiga? No lo sé. ¿Bloqueando en todas las redes sociales? Porque ahora dice que se supera el amor bloqueando en las redes sociales. Sí, a ver, no, yo, cuando he entrado, porque yo siempre he sido, de joven sobre todo, muy, muy enamoradiza. O sea, todo el tiempo y con este cliché en la cabeza de que hay que estar con el corazón roto siempre. El amor romántico, claro, sí. El sufrir. El sufrir, claro. No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Pero, este, ¿cómo se cura un corazón roto? No lo sé. Yo creo que solo el tiempo, aunque suene también otro cliché, el tiempo, no existe un, 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 una cura, un método, digamos, que te dicen, no, haz esto y no sé qué. Cada uno tiene un proceso tan distinto y tan propio a la hora de curar un corazón roto. A ver, claro. ¿Tú cómo curas, a ver? No. ¿Cómo lo has curado? Uy, no, ay, ay, ay. Y yo creo que a veces pensamos que el corazón roto es simplemente de pareja, ¿no? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, a mí se me rompió el corazón cuando mi mamá vino a Ecuador y yo me quedé allá. Y, claro, verla irse y es como, ¿cómo superas eso? Es llorando y llorando y llorando y después buscar cosas que hacer, ¿no? Y buscar cosas que hacer y pensarlo desde el mismo amor y no desde el dolor. Porque creo que eso es muy importante. Y cuando te rompen el corazón a nivel emocional, ahora, antes a sí mismo era a llorar y a sufrir y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ¿por qué el dolor? Pero ahora yo siento que la frase que me ayuda es, tenía que pasar por algo, ¿no? Y es parte del crecimiento. Y saber que la otra persona, en algunas ocasiones, no te hizo daño a ti, sino que así es la persona. Y es lo que veníamos hablando desde un principio, ¿no? Así es la persona. Ahora lo llaman responsabilidad afectiva. Afectiva, claro, claro. Pero y también una que ha hecho, también creo que debo haber cometido algunas estupideces en cuanto a responsabilidad afectiva. Pobrecito. A veces yo antes pensaba, ay, este es el karma, porque en algún momento no fue así. Ah, a ver. Yo creo que a mi vida ahora sí ha llegado un equilibrio porque, ay, Dios mío. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto de esta persona? Pero claro, la responsabilidad afectiva, el responder un mensaje, el decir, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, o si quiero, o quiero una amistad, etcétera, ¿no? Creo que por ahí, cuando somos responsables y cuando somos maduros, tal vez habría menos corazones, corazones rotos, ¿no? Pero esperemos. Y esto hizo parte de la salud también mental y es parte de ir a terapia, es parte de reconocerse. Sí, sí, sí. Pero a veces ni siquiera hay tiempo ni hay presupuestos también para... Claro, sí, eso también, uy, desde el privilegio también. Claro, exacto, exacto, desde el privilegio. Nosotras tenemos, claro, ese privilegio de poder conversar sobre esto, de tener acceso a nuestra salud mental y conversarlo con alguien. Imagínate cuántas personas están preocupadas, y lo hablamos, como tu mamá en algún momento, la mía en algún momento, nuestros abuelos. ¿Qué es que van a hablar con alguien? ¿En qué tiempo? Si lo que tienen es que criar hijos y buscar trabajo y buscar qué comer, claro. Sí, pues, cuando no tienes las necesidades más básicas como el vestido, el alimento y no sé qué más. Lo más básico, ¿a qué rato tienes tiempo de pensar en otras aspiraciones, digamos? Sí, y por eso ahora, claro, nos llaman la generación de cristal porque estamos en más contacto con nuestras emociones. Pero tampoco hay que estigmatizar a la otra generación que no tuvo ese acceso, ¿no? Y ojalá todos los gobiernos y los estados pusieran énfasis en que la salud mental para los ciudadanos es crucial. Es importantísimo, completamente importante. Tú sabes el tiempo y los años de vida que una persona pierde, digamos, y se puede quedar postrado completamente porque no logra o nadie le dice que puede resolverse este problema o esta sensación o que muchos lo tienen y que hay que... se puede tratar, digamos. Así es. ¿Tu lenguaje de amor, Mariela? ¿Mi lenguaje de amor? Sí, sabes que hay como cinco lenguajes de amor y siempre van saliendo más. A ver, a ver. El de los detalles, el de las palabras, o sea, eres más de que te guste, que te diga... Palabras, yo. Palabras, sí. O sea, sí es como tú demuestras también tu amor a través de las palabras. Sí. Ajá, porque hay otro que, por ejemplo, yo soy detallista también. A veces las palabras no, pero soy más detallista. Pero tú a Willam, ¿no? Sí. ¿Como que lo enamoras con las palabras? Con las palabras y también lo regaño con las palabras. Ya, me queda clarísimo. Me queda muy claro eso. Mariela, ¿qué aprendiste muy tarde en la vida? Que... algo que tú dices, esto me hubiera servido diez años antes. Híjole, todo lo que hablamos. ¿Cómo saber identificar que ahí puedes estar con depresión y que puedes, no sé, verlo más rápido? Sí. Claro, pierdes juventud. Bueno, la belleza está, pero la belleza no lo es todo. ¿Y qué es lo que te hace llorar? ¿Lo que más te hace llorar? Uf, no. Yo he aprendido un poco a controlar eso porque llorar, puedo estar llorando por todo. Por todo. Por todo, sí, 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 no. De hecho, creo que... Mariela no eres mi hermana. Mi ñaña. No sé qué pasó. Somos mamelas. Mi abuelo era muy, muy... O sea, él siempre estaba con las lágrimas en los ojos temblando así. Era extraño mi... esa manera de ser de mi abuelo porque siempre lo recuerdo a él con la emoción a flor de piel. Y eso me anda pasando últimamente. O sea, creo que vas envejeciendo y te vuelves más sensible. ¿Qué será? No, con todo lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en el país. O sea, sí, sí, sí. Si no te cuidas también puede eso destrozarte y tampoco se trata de estar todo el día ahí, no sé, dándote golpes y llorando y sin saber qué hacer. Justo, justo te iba a preguntar, precisamente por eso, no es la intención hablar de política, pero como ciudadanas hablar de lo que está sucediendo. ¿Cómo has vivido? Porque hubo octubre de 2019 también y leía que también te pudo afectar. Y cómo has vivido esto del paro y sobre todo con estos ataques racistas a la comunidad indígena, cosa que ya lo veníamos hablando. ¿Cómo lo estás viviendo? A ver, todavía no sé muy bien cómo procesar esto, porque en el entorno en el que estoy, con los amigos que tengo y como te había dicho, a partir de ese momento que hice como esta cosa del click y todo, solo me olvidé que existe esta cosa del racismo y no sé qué, que no es que no estoy consciente de que está todavía, ¿no? Pero en mi vida un día solo dije, no, esto no está, solo no, yo soy igual que con la otra persona con la que estoy, me tuteo igual y hablo en el mismo idioma. Y Pancho Prado hizo un, que es músico y es psicólogo y es una linda persona. Él hizo una publicación súper interesante que me dejó pensando como, fue algo así como, si estás con estos problemas de racismo y no sé qué, tienes esto, pregúntate a ti mismo, pregúntate profundamente, pregúntale a tu indígena interior qué es lo que tiene que sanar. Entonces, veo un poco así como toda esta gente, ¿no? Que en su desconocimiento, en su ignorancia, salen con este odio hacia la población indígena, o sea, para mí el problema lo tienen ellos, tienen que ir a terapia, o sea, necesitan reconciliarse con sus raíces, con, no sé, o sea, ahí hay mucha, hay una herida que ellos lo tienen abierto, no yo. Así es. No, no. Hay que mirarlo claro, por ese lado, es la herida que ellos tienen abierta, es hablar también desde el privilegio, pero un privilegio que también les ha costado y sin embargo invisibilizan todo el costo que ha tenido atrás y aún así atacan a una comunidad, a una población, a una etnia que estuvo primero, que estuvo primero. Históricamente. Bueno, y ahora mismo, o sea, todos estamos mezclados. Sí, claro. Es como que niegues de dónde vienes, ¿no? Y que te creas una raza superior, cuando se habla de raza, que ya no se debería hablar de raza. Ya no. Pero que, claro. No existe. Pero te crees, o sea, porque eso piensan, ¿no? Que su raza es la superior. Esa es una enfermedad. Sí, 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 sí. Pobrecito. Lo veo también así. ¿Tu canción preferida, Mariela? Ay, más bien tengo canciones que acompañan las etapas. Actualmente, a ver, ahorita no estoy con una canción con letra, digamos, que me esté acompañando, sino más bien estoy mucho con la música que Willan escucha. Entonces, estoy ahí todo el tiempo más bien absorbiendo todo lo que él tiene, la música y los discos y todo. Por ejemplo, hay un disco que todo el tiempo lo escucho a manera de acompañarme, no sé. Es un disco de Bill Evans con una orquesta sinfónica y, o sea, es un disco que ahorita me está acompañando, ¿no? Ahora, no sé, mañana puede ser otro disco, qué sé yo. Claro. ¿Y tienes influencias en mujeres que hayan influido en tu vida musical? Chuta, Omara Portuano, por ejemplo, es increíble, es increíble. Está Toña La Negra también, que fue una cantora ya mexicana. Billie Holiday también es una cantante que... ¿Y de Omara qué cantarías o qué has cantado? Las más conocidas, a ver, ¿qué te importa que te ame? O el otro que es, ¿cómo es? Siempre que, siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Este lo canta con Ibrahim Ferrer. Sí, 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 lo canta, y hay una canción, creo que es Lágrimas Negras, que canta con Natalia Laforcade, no sé si es... Ah, no es Lágrimas Negras, es... ¿Cuál? Veinte años, creo. ¿Por qué no me enseñaste? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive sin ti? Sí, sí, sí. Esa, esa es hermosa. ¿Cómo se llama esa canción? Pero, a ver. Ay, Dios mío. Bueno, ya. ¿Por qué me preguntan? Por favor, a ver, internet, rápido. Ay, sí. Bueno, ya, bueno, ya. Eso también lo cortamos, eso también lo cortamos. Corta, corta, corta. Porque te cuento que entrevisté a Paulina Tamayo. Sí, 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 lo vi, lo vi. Y mi mamá después me dice, todo muy bien, pero la verdad es que yo estoy decepcionada, y yo dije, ay, 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 porque es muy crítica. No. ¿Cómo es posible que tú hayas cantado, y cuál fue la canción que canté, Lágrimas Negras, veinte años, que hayas cantado veinte años y no hayas dicho la autora de ese bolero? Y yo así como, mami, pero, ¿y cómo me acuerdo de todo eso? ¿Quién es la autora? No, no, porque me preguntan. Corta, corta, corta. No, sí, Bermúdez, era algo así. Mariela, no. Corta, corta, corta. Esto no pasó. Pero imagínate, yo cantando, yo preocupada con la entrevista, y se decepciona, toda la entrevista lindísima, cantaba, decepcionada porque, ah, y porque no mencioné que ese era su bolero preferido. Entonces, tengo que decirlo, el bolero preferido de mi mamá de veinte años, porque así se pone. A ver, un pedacito de veinte años, a ver, ¿cómo empieza? A ver, ¿qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¡Salud! Lindo, lindo, ya, yo fui con dedicatoria. Crecí, crecí con eso, ya estamos terminando la entrevista, y me da, pues ya, ya, ya era mi amiga, Mariela, por si acaso. Amiguis. Sí, sí, amiguis. Este, la verdad es que, que muy linda, muy linda conversación. Igualmente. Y sobre todo para, para hablar de estas cosas que también. Son necesarias. Sí, nos hacen suspirar, pero bien, ¿no? De, de, de tranquilidad. Sí, es muy importante nombrarlo y conversarlo, ¿no? Que, eso es, eso yo creo que es una especie de terapia también, ¿no? El nombrarlo, el conversarlo, el decirlo, está bien. Y las últimas preguntas, por ejemplo, que me respondan con, con, con una palabra, libertad para ti, ¿qué es? Libertad. ¿Con una palabra dices? Ya, bueno, con dos o tres ya, porque es complicado. Algo que se, algo que se construye y que se busca, sí, que muchas veces no está. O sea, a ver, libre, libre en el sentido, o sea, a veces yo mismo soy, yo misma soy mi propia carcelera. Creo que por ahí podría decir que todavía no estoy del todo, del todo libre. Ahora, ¿crees en el horóscopo, Mariela? Sí, sí, o sea, me gusta creer que detrás hay un algo siempre místico, ¿no? Que, Aries. Ah, eres Aries. ¿Y tú? Yo soy Géminis. ¿Eh? Primera vez con una Géminis, a ver. Porque acaso Géminis y Aries, o sea, sí, sí, sí pueden ser amigas, pero no. Pero hay un pero. Bueno, bueno, ya, entonces no creemos en el horóscopo. Ya no, a partir de ahorita. Qué lindo. Algo que te gustaría decirle a la nueva generación de cantoras, sobre todo a mujeres, ¿no? Enfocándonos en ellas. Creo que esta palabra que está ahora muy utilizada, que es resistir, ¿no? La resistencia, pero la resistencia haciendo, buscando, ¿no? Una resistencia activa sería como algo que podría decir a las nuevas cantoras. Porque esto de alguna forma va a mejorar, va a cambiar. Porque, o sea, me parece que somos un... Tenemos todavía la capacidad de indignarnos. Y eso es muy importante, ¿no? Y eso genera justamente los cambios necesarios para esta vida, para la música, ¿no? Entonces, sí, resistencia, puede ser. Qué lindo. Y, este, ¿podemos terminar la entrevista con alguna canción? A ver, ¿cuál puede ser? Antes de que cantes, ¿te sentiste nerviosa aquí o no? ¿Te sentiste...? Al inicio, sí, siempre me pongo nerviosa. Sí, al inicio te lo pongo nerviosa. A veces, a veces logro así como entrar tranquila y todo. Lo que pasa es que, claro, por esta cosa, solo a veces me quedo en blanco. Y no, solo digo, ¿y ahora? Digo, ¿dónde estoy? Sí. Entonces, a veces sí que he quedado muy mal en entrevistas porque solo no reaccioné o me quedé así en blanco completamente. Pero esta es cosa divina, divina, divina. Edición, por favor. Edición. Todavía estoy pensando, ¿sabes qué? Me quedé pensando, porque eso es otra cosa de la ansiedad, que cuando tú hablas, yo te estoy escuchando, pero también estoy pensando en otras cosas. La de 20 años así empezaba, ¿verdad? La canción de 20 años. ¿Qué te importa? ¿Qué te amas? Sí, ¿verdad? Segurísimo. Porque si no me metes en problemas con mi mamá. Y me quedé pensando, así empieza la canción. No, pues para ahí, a ver, ¿quién tiene internet? Sí, 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 seguro, seguro, seguro. ¿Y el autor? Autora, a ver. No, alguien que busque rápido a la autora. Ahorita, María Teresa Vera. Esta canción de María Teresa Vera, dedicada a tu mami. Qué lindo, Mariela. Ahora sí, terminamos primera cita con algo tuyo, con algo que quieras cantar para pasar esos tiempos de ansiedad. Justo, esta canción es parte de una etapa de ansiedad en la que trataba de buscar, puede ser, como el alivio, pero el alivio en la música o en la poesía, ¿no? Pero es una letra sencillita. A ver, ¿cómo empieza? Vengo a ver si la música de una vez me salva. Vengo a ver si el poema de una vez me levanta. ¡Ay, qué lindo! Vengo a ver si la música me salva. ¡Qué lindo! Mariela, me has salvado hoy. Me levanté con una ansiedad terrible. ¡No! Bueno, sí, estoy tranquila y te agradezco mucho porque hay una energía hermosa. No, gracias a ti, gracias a ti. Fue muy lindo conocerte, ver las afinidades, conversar de cosas muy importantes y sanadoras. Así que muchas gracias. Así es, ya tenemos una nueva amistad. Y muchísimas gracias también a todos los que se unieron a través del streaming de primera cita a las 8 de la noche. Cada domingo tenemos un nuevo entrevistado. Le agradecemos los que se han suscrito al canal de Ingobernables. Entonces, aquellos que siempre están comentando, aquellos que comparten, sin ustedes esto no sería posible. Y realmente, cada vez que ofrecemos un producto, pensamos en todas esas personas que quieren ver algo diferente, ¿no? Y que quieren ver algo hecho con el corazón y con un equipo maravilloso. Esta fue Primera Cita, entrevistando a Mariela Condo. Nos vemos el próximo domingo con una nueva Primera Cita. Hasta allá. Chao. 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 Gracias por ver el video.